Bueno, este es un libro de Bruno Corra, que es un libro de 1926 No sé si lo veis, me da por ti Bruno Corra es un escritor futurista Y nada, pues la gracia del libro Pues es un libro que era un poco, pues Era un poco machista para la época y tal Pero bueno, la gracia pues Es que, pues eso, se ve un poco el momento, ¿no? De sufrimiento de ciertos hombres conservadores Con la entrada de la mujer Y bueno, tiene algunos trozos curiosos Donde se ve algunos fragmentos, vamos a decirlo elegantemente Donde se ve su tendencia futurista